Una mujer se encuentra detenida en los separos de la Policía Judicial del Estado y otra se encuentra en una cama de un hospital. Esto como consecuencia de la pelea que sostuvieron. El agente de la Policía Judicial del Estado, Jorge Navarrete, nos explica los hechos. Ayer se remitieron a dos personas que estaban en calidad de detenidas. La señora Ana Vázquez Juárez se puso a la disposición de los separos de la Policía Judicial ya que ella no cuenta con ninguna lesión. Fue una lesión en riña. Y la otra persona es Isabel Noemí Novel Lucán, quien se encuentra en el IMSS del Seguro Social por una fractura en el tobillo derecho. Explicó que ambas mujeres se encuentran a la disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones por lo que se han iniciado las investigaciones en relación a los hechos. Al parecer estuvieron discutiendo por unas pertenencias de la señora Ana, quien es abuela de Isabel Noemí. Y al regresar ellos a buscar sus pertenencias, ahí se suscitó la riña. Como es una casa de dos niveles, Ana menciona que al bajar las cosas estuvieron discutiendo y la señora Noemí la empezó a jalar y pues ahí resbala la señora Noemí y se produce la fractura del pie. Pero pues a las dos las pusieron a disposición del Ministerio Público hasta que no se hagan las investigaciones y el Ministerio Público determine cuál sería su situación de ambas. El agente de la Policía Judicial del Estado dijo que el Ministerio Público del Fuero Común determinará la responsabilidad penal de ambas mujeres, por lo que será en las próximas horas cuando se les resuelva su situación legal. Si sale dentro del término que hay para que el Ministerio Público pueda determinar cuál es la situación, si la pueden trasladar aquí a los separos, si no ya sería ante el juzgado o el Ministerio Público. Por eso es el término de las 48 horas que hay, para que se pueda hacer la investigación y darle al Ministerio Público las pruebas para que él pueda deslindar la responsabilidad. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.